No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos abrazamos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un mundo lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me empapó porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero lo llevo al lado Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mi madrugada Mi viento trae de tu casa Esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!